hola hola buen día cómo están espero que bien miren vamos a poner pasto y aquí lo llevan vamos a subir a la trailer que por aquí la traemos miren aquí estamos en una norcería bueno no nada más norcería sino que no sería creo que es donde crece en la planta donde venden planta uy hasta la camioneta se movió a ver si por aquí alcanzan a ver que no me quiero bajar miren ahí está la trailer por ahí tiene el mosh por allá van a subir el pasto a ver dejado un poquito de zoom ahí viene mi esposo y listo creo que ya lo subieron y 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 bueno ya llegamos aquí a la casa donde se va a poner el pasto miren allá viene la ambulancia oh dios 15 15 15 pondría malo bueno vamos a trabajar en esa casa aquí en esta por allá ya anda mi esposo escarbando por aquí ya tenemos el pasto como les mostré ahí un poquito que fuimos a la norcería o al lugar donde lo venden aquí está aquí está es media paleta de pasto así que ya después de aquí no les voy a hablar tanto porque por ahí siempre está el hombre afuera de esa casa bueno no afuera afuera pero está ahí en su oficina y me mira pero los voy a llevar ahí donde andamos poniendo el pasto para que miren voy a llevar mi bolsita para echar mi celular miren aquí puras rich people puro lexus puro long rover puro v&w azumecha puras casitas de melones de millones y millones me voy a ir un poquito para acá para mostrarles esta casa aunque sea ya que la que ya que la que ya que aquí donde estamos trabajando no puedo mostrarles tanto miren que belleza de casota dejen hago un giro ahí inesperado para que la miren mejor y por allá más y más lo que no me gusta que tienen todo amontonado miren les voy a mostrar cómo se mira la casa de acá atrás vine a tirar una basura bueno no basura tierra ahí por ahí atrás en ese espacio eso ya no es de aquí del dueño miren cómo se miran las casas así que continuamos andamos limpiando el área por allá hay más casas por allá aquello que miran por allá por allá por allá eso es una caballeriza ahí tienen caballos entonces vamos a continuar y ahí les sigo mostrando un poquito vamos a ver que acá andamos limpiando vamos a ver que acá y vamos a ver que acá y vamos a ver que acá y vamos a ver que aquí listo ya quedó el trabajo miren ya parece que está parejito el pasto ya ni se mira el hueco así que vámonos ahí van a poner piedra pero ellos la van a poner así que listo nos vamos miren ahí anda otra company trabajando también otra JV Juan Banda Juan B Juan no sé qué nos vamos Juan Banda 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 Juan Banda